Música 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 Iba en su escala Por la ruta quince El comerero se movió a raer Una paloma por bala Por la hierba en la pala Montando el espejo por los llanos Bailándolo con la banda Campeón de la feria ganadera Con caderas de tu entrada Música Recuerdo Una vez Ando en el rancho por marinos De tres rosas Qué bonito le atoraron Un corón Es un varón Palas volaron, quemaron carros Y pudo salir a salvo Música Y una vez se volvió un pistolero Ya no está para contarlo Música Música Y aunque ya se fue Esto era pedido por el mencionador En el cartel Que de la retro Las flechas Y el catorce Que apuntaba Una con el rostro del cachillo En la foto Enplasmada Saludos Pantesa el 24 M2 Y su plebada Música 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 Música